Estaba destinado a ser uno de los líderes del movimiento urbano en Perú. Llegó a tener una gran popularidad. Con una llamativa vestimenta, asombró a todos con su música. Sus temas fueron muy populares en pleno confinamiento, por allá por el año 2020. Pero esa popularidad, con el pasar del tiempo, iba desapareciendo cada vez más. Y a día de hoy, ya no es la sombra de lo que fue hace años atrás. Y a esto viene la pregunta, ¿Faraón se convirtió en un meme? ¿Qué pasó con Faraón Love Shady? ¡Bienvenidos! Esto es... ¿Qué pasó con Faraón Love Shady? Peruano de nacimiento. Su infancia la vivió en Arequipa, de donde es su ciudad natal. Naciendo un 25 de julio del año 2000. Proviniente de una familia humilde y con muchas bocas que alimentar. El recuerdo que me ha costado... Es... Inmenso... Es que desde la primera vez que he iniciado, no ha habido nadie que me ayude. Me he pasado hambre. En su adolescencia, se dedicó a buscarse la vida vendiendo un sinnúmero de cosas. Y además de mostrar interés por la música urbana. Ya que en sus ratos libres, salía a cantar en los microbuses. Y como tenía el estómago vacío, el hambre de superarse era demasiado. Es por lo cual empezó a subir videos en las redes sociales. Dando consejo de cómo conquistar a una mujer y de cómo ser guapo. Logrando hacerse conocido en las plataformas digitales. Pero su éxito aún estaba por verse. Y es así como decide incursionar en la música urbana. Lanzando su primer tema, por allá por el año 2019. Con un título totalmente exagerado. Llamando la atención de muchas personas. Pero en lugar de apoyarlo, se hurlaban de él. Ya que la manera de interpretar los temas y la color de piel. No iban con los gustos musicales de las personas. Pero las ganas de superarse de este individuo. No lograron truncar sus sueños por seguir en la música. Aquí cantando mi canción de trap. Como les he dicho, soy cantante de trap. Y tras muchos intentos con otros temas. Finalmente consiguió llamar enormemente la atención. Con el tema. Cuyo tema en menos de un día. Consiguió el millón de vistas. Esto causó la admiración de cantantes puertorriqueños. Como John Zeta y El Dominio. Y estos dos artistas puertorriqueños. Se sumaron al remix del mismo tema. No entiendo por qué a gente le molesta. Que yo y mi primo. Digamos, ayuda a un chamaquito. De que se nota que es de bajos recursos. Le meta su manera. Y la canción me dio mucha risa. Me dio mucha risa. La puse muchas veces. Y ya cuando me da mucha risa. Y la pongo, ya me gusta. Yo no entiendo por qué es así en la vida. ¿Por qué puñetas? ¿Por qué puñetas la gente se encojona? Cuando ven a alguien echar para adelante. Mi novia se llama Maluchi. Que es de Perú. Ella también canta. Y pues yo siempre estoy hablando con ella. Y sé lo que está pasando allá. ¿Me entiendes? Y ella se va a virar hace unos meses atrás. Y ella me dice. Ah, mira baby. Chequete esto que me taggearon. Y cuando yo la ve, cuando lo ve. Es como que guau, diablo. Que cosa cadrona. Me reí con cojones. Y pues le dije a mi novia. Como que mira Maluchi. Voy a hacer. Le voy a hacer Rimeo Apache. Y esto prácticamente consiguió consolidar a Faraón Love Shady. En el ámbito musical. Ya que de manera internacional. Todo el mundo quería hablar de él. Además llamó la atención de canales informativos de música. Tanto de Puerto Rico y otros países. Además de la prensa local. Prácticamente Faraón estaba viviendo un sueño en vida. Gracias a esto Faraón empezó a cambiar su vida. Tanto de manera económica y en el ámbito musical. Ya que aprovechó para grabar con otros artistas de nivel. Como el también puertorriqueño Kevo. Dime algo, dime algo. Estamos activos, puñeta. Puñeta, mera Faraón. Cabrón. Quiero de verdad. Cabrón, mucho éxito. Muchas perdiciones. Mucha buena. Mira, la está rompiendo baby. Me gusta con cojones tu actitud. Y vamos a hacer un palete bien. Y cuenta con eso baby. Y es así que nació el tema. Y con esto Faraón estaba en el pico de la fama. Y para muchos ya había tocado techo. Tiempo después se vino el bajón poco a poco. A pesar que él se esmeraba en mejorar y a publicar temas seguidamente. Pero los críticos seguían pensando que era un meme. Lanzó temas que lograron alcanzar millones de reproducciones. Como Soy Guapo, Duro Dos Horas y Kunumi. Soy Guapo, lo sé las mujeres, duro dos horas haciéndolo. Pero después de estos temas y de las colaboraciones que tuvo con los puertorriqueños. No pudo hacer otras ni con artistas peruanos ni con extranjeros. Ya que muchos artistas locales seguían pensando que era un meme y la música que hacía era DM. Pero a pesar de eso Faraón consiguió hacer giras fuera y dentro del país. Empezando por México. Donde tuvo un peculiar recibimiento y alborotó las calles. De vuelta a su país se vinieron un montón de giras por distintas ciudades de su patria. Empezando por Arequipa y terminando por el norte. Y hasta llegó a presentarse en la capital. La gente lo admiraba y nadie quería faltar a sus shows. Foto. Odio. Reina, pregunta. ¿Qué canción te identificas de Faraón? ¿Cuál te gustó más? Kunumi. Para que soy una Kunumi. Te amo Faraón. Oye, ¿qué canción te identificas de Faraón? Soy Guapo, Kunum. ¿Eres guapo? Claro. Pero ¿por qué Faraón a pesar de haber logrado todo esto? No consiguió ascender más. Al contrario su popularidad iba bajando. Y cada vez que soltaba temas ya no era el mismo. Ya que muchas personas lo tomaban como algo ya normal. Y no había nada nuevo cuando publicaba sus temas. ¿Qué pasó con Faraón? Hay muchos puntos que afectaron a Faraón. Para que a día de hoy ya no tenga esa popularidad de hace años atrás. Uno. La poca actividad en el último año. Ya que en el año 2023 solo lanzó tres temas. Pero en realidad fueron dos. Ya que uno fue un video musical de un tema publicado un año anterior. Y solo dos de ellos fueron lanzados en el año 2023. Una tiradera residente y el otro solo en formato audio. Recipiente de leche. Tengo a tu novia en la habitación. Realmente estos errores si que no se lo perdona la gente. Ya que publicar prácticamente solo dos temas en un solo año. Hoy por hoy en la música esto te va a costar mucho. Y esto lo costó a Faraón el no lanzar temas. Y además de dejar de hacer shows. Pero también el último tema que lanzó prácticamente es más de lo mismo. Un trap con letras que ya son estilo de él. Pero en realidad el trap hoy por hoy está muy venido a menos. Pues Faraón creo que a falta de un manager. O alguien que lo lleve por buenos caminos en la música. Se está equivocando enormemente. ¿Será que Faraón fracasó en su intento de representar al Perú en la música urbana? Ya que muchos artistas no lo miraban de buena manera. Algunos se acercaron a él con la intención de grabar. Y esto es el caso de Khaled. Pero a día de hoy no hay señal del tema. Y así finaliza la historia de alguien que quiso ser un gran artista para muchos. Y para otros solo fue y será un simple meme. Y es que a día de hoy con miles y millones de seguidores. Prácticamente Faraón Love Shady no está activo. Y hasta en su perfil de Instagram se ve que no tiene representante. ¿Será que lo quitaron la confianza? ¿Su equipo de trabajo lo abandonó? ¿Son solo suposiciones y rumores que uno podría pensar? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué crees que pasó con Faraón Love Shady para que a día de hoy prácticamente su popularidad haya bajado? Y además esté recontra apagado. Déjame tu opinión y suscríbete al canal. Yo soy Darwin. Hasta la próxima.